De las siete palabras, gloria a Dios, aleluya, y le invitamos para que usted invite a alguien que venga y escuche las últimas siete palabras que Jesús habló antes de morir, aleluya, y creemos que va a bendecir realmente su vida, amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, y puede saludar a su hermano en el nombre de Jesús, aleluya.